¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mémez! ¡Mémez! ¡Oti a los Paul! ¡Oti a los Paul! ¡Bravo! 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 ¡A mí! ¡Negame! ¡Done, dos! ¡No! ¡A mí! ¡No! ¡No! ¡Bravo! 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 ¡ Horror en gris! ¡ Horror en gris! La mano, en la mano, en la mano. ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bravo, Fabio! ¡Buenos, Fabio! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Salve! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Váme! ¡Váme en el gano! ¡Irides 2! ¡Váme, en el 2º! ¡Váme! ¡Váme! ¡Váme, vosotros te vémos! ¡Váme! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Blocaut! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡G skill, skill, skill! ¡Aplausos! R催 ambulancia ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hرت! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vame a mínimo! ¡Vale a mínimo! ¡Vale a mínimo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Bámonos, papá! ¡Va! ¡¡Va! ¡Va! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Trito foul con 3! ¡Oye, oye! ¡Ména, no! ¡Ména, no! ¡Ména, no! ¡Ména, no! ¡Ména, no! ¡Ména! ¡Me trae aquí en verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A心霞! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡BRAVO!!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 1-1, 2-3 1-1, 2-3 1-1, 2-3 1-1, 2-3 1-1, 2-3 1-1, 2-3 1-2, 3-3 1-1, 2-3 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vento. 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 Sonic. Vento. Xero y Sheryl. ¡Aplausos! 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 Gracias.